El síndrome de Williams es una enfermedad de las que llaman raras, que consiste en la pérdida de material genético. Capacidad intelectual, de leve a moderada. Pueden tener hiperacusia, o sea, hay ciertos sonidos que les producen daño, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que con el tiempo aprenden a gestionar esos ruidos. Pero sin embargo con la música no tiene ningún tipo de problema. A Daniela le encanta la música, está aprendiendo a tocar la batería y da clases de canto. Hay que practicar esa parte, ¿vale? Lo escuchamos en... ... ... ... ... ...